La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, dio la bienvenida esta tarde a las 89 personas que trabajarán durante tres meses para el ayuntamiento gracias al nuevo programa de Fomento del Empleo Agrario en Zonas Rurales Deprimidas, que se ejecuta a través del Servicio Canario de Empleo Estatal. Con cargo a este programa, el Ayuntamiento de Santa Lucía también ha contratado a un ingeniero agrónomo que contribuirá a mejorar la formación de las personas contratadas con cursos diversos relacionados con las actividades agrícolas. El objetivo es que vuelvan a recuperar suelo agrícola, que también adquieran una serie de hábitos, habilidades y conocimientos que les prepare y les forme para volver en algún momento determinado de su vida, si lo quisieran, a trabajar en el suelo agrícola a partir de ahora y uno de los objetivos importantes y principales es el poder dar empleo, generar empleo durante estos tres meses. Los componentes de la banda Sol y Viento están centrados en los últimos ensayos del segundo concierto benéfico que han organizado para este domingo 20 de julio en el Teatro Víctor Jara a partir de las 8 de la tarde. Tras el éxito de esta iniciativa puesta en marcha el año pasado y cuyos beneficios fueron a parar a la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales del Sur, AFESUR, este año se repite experiencia para destinar la recaudación a ASDAUNSUR, la Asociación del Síndrome de Down del Sur. La entrada al recinto teatral será de 5 euros. Están viendo al francés Arthur Arutkin, el vencedor del Campeonato Junior del Gran Canaria Wind & Wild Festival, tras imponerse en la final del certamen para jóvenes promesas del windsurf a Noad Boker, Alexandre Gran y al local Niklas Herrera. El corredor francés de 17 años mostró su satisfacción desde lo más alto del podio mientras recibía el reconocimiento del público que asistió al predicto de los jueces. Al margen de la actividad deportiva, que hoy ha estado supeditada a las flojas condiciones de viento, la carpa sigue albergando actividades. Esta noche se ha preparado la Noche del Humor y mañana será la Noche Canaria con Geray Rodríguez y Domingo Rodríguez, el Colorado. En ambas iniciativas se pide la colaboración ciudadana para que aporten un kilo de alimentos no perecederos que se entregarán a los bancos de alimentos de la isla. Ayer, por tanto, los jóvenes protagonistas del Mundial de Windsurfing. La verdad que a nivel local el River ha subido un montón, entre todos los jóvenes. Las condiciones han empezado un poquito flojas, aunque a lo largo del día subió un poco la ola, aunque ahora volvió a bajar, pero bueno, para los próximos días esperamos buenas condiciones, aunque todo puede pasar. No es solo un deporte en el que nosotros navegamos, tal, entrenamos, sino que aparte es nuestra forma de vivir. Y por este motivo, la alcaldesa Dunia González ofreció ayer una recepción oficial a una representación del Club Praxis, encabezada por su presidenta, Nieves García. Esta entidad ha vuelto a cerrar una temporada exitosa no solo por su trabajo, sino por la conquista de títulos insulares y regionales en individuales y conjuntos, poniendo el colofón Valeria Abranta hace unas semanas con el bronce en el Campeonato de España, que se convirtió en la tercera medalla de este equipo en competiciones nacionales. Además de la labor solidaria y social en la organización y colaboración con distintas iniciativas municipales e insulares, este año el club también ha querido acercar a sus gimnastas a primeras figuras mundiales, como la bielorrusa Charcassina, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres, que estuvo en mayo en el municipio, y dentro de unos días llegará la ucraniana Marcimenko, que posee 14 medallas internacionales en su palmarés en Campeonatos del Mundo y Europa, Copas del Mundo y Universalas, más dos participaciones en los Juegos Olímpicos en el año 2008 y 2012. Estará la semana que viene, del 21 al 26, compartiendo un campamento de verano con la familia del Club Praxis, que apenas ocho años de asistencia ha conseguido ya ser una referencia en todo el archipiélago. Y por parte nuestra, pues la verdad que también muy contentos, orgullosos y orgullosas en este caso, de tener un equipo como este, que no solo ha sido valorado aquí en Canarias, sino que también es valorado a nivel nacional y que durante el año está muy comprometido con la sociedad, no solo de Santa Lucía, sino de Gran Canaria, haciendo diferentes encuentros benéficos y demás. Gracias por ver el video.